Y Victoria Rufo refrendó su intención de poner fin a la guerra de declaraciones entre ella y Eugenio Derbez en relación al hijo de ambos, José Eduardo. José Eduardo responde con gran sentido del humor, aun cuando se le cuestiona sobre temas delicados dentro de su familia. Sí, yo creo que eso ya es historia pasada, ya hay que dejarlo en paz, cada quien tiene su vida. Y estamos bien, ¿no? Yo creo que ambas familias estamos bien. Le preguntan cosas que finalmente él ni le va, ni le viene, ni enterado está. Entonces, pues no tiene otra forma de contestar más que esa también, ¿no?